Hey, 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 yo también quiero una, yo también quiero una, yo también quiero una Que suene bonito, bien bonito Y zapatela sin pastel Y zapatela sin pastel Y no muere Y no muere Y arriba Y así se puede hacer esta parte compadre Compadre Zapatela chica Que se escuche mi pinche botella Y así se puede hacer esta parte compadre 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 Adiós Adiós